La Fuerza Las fuerzas policiales arremetieron y lanzaron gases lacrimógenos contra varios cientos de seguidores del gobierno constitucional, quienes permanecen frente a la casa presidencial en Tegucigalpa. Con el apoyo de helicópteros, los policías desalojaron varios piquetes que interrumpían el acceso a la sede de gobierno. Se reportan varios heridos y detenidos. Un líder estudiantil denunció la muerte de un joven durante las protestas. Los estudiantes de la Universidad Francisco Morazán veníamos a acompañar a los compañeros que están aquí en casa de gobierno. En este momento los militares agarraron un carro de la empresa estatal, le subieron al carro y le echaron el carro a los compañeros. En este momento atropellaron al compañero Ulises Peña, el compañero fue llevado al hospital. La última noticia que tenemos es que el compañero ya está muerto. Estos medios lo que están haciendo es informando a la gente, porque le están diciendo que no ha pasado nada, que no hay muertos y ya llevamos varios muertos. El clima de tensión va en ascenso en las principales ciudades de la Nación Centroamericana, donde persiste la desinformación mediática. Uno de los problemas que tienen precisamente las organizaciones sociales es que carecen de medios de comunicación. Los medios de comunicación que de alguna forma han estado transmitiendo han sido cerrados. Los que se mantienen en el aire son los medios de comunicación favorables al gobierno que se ha instalado en el país. Las comunicaciones han sido bien difíciles para las organizaciones sociales y ha habido de alguna forma persecución para las radios que se atrevieron a desafiar a los que estaban tomando el poder de la Nación. Radio Juticalpa, la radio del departamento de Olancho, fue agregada, fue atacada a balazos la madrugada del domingo. Y posteriormente, cuando iniciamos transmisiones ese día a nivel departamental, cuando pasadas unas horas, llegaron los militares y se apropiaron de la radio. Y pues nos impidieron que estigáramos transmitiendo lo que estaba pasando a nivel nacional. Fueron cerradas las emisoras alternativas e independientes que no acompañan a los golpistas. Las televisoras que están al aire transmiten telenovelas u otra programación que nada tiene que ver con la situación política que vive Honduras. También se impide el acceso a la capital de los campesinos, trabajadores e indígenas que se quieren sumar a las manifestaciones de respaldo a Manuel Zelaya. Son doscientas treinta comunidades indígenas en la zona occidental del país que venían en bus a acompañarnos y la policía los tiene detenidos y no permite el paso. Los compañeros ahora, al parecer, vienen a pie porque no van a permitir que los tengan detenidos. La canciller Patricia Rodas, también secuestrada a la víspera y quien ya se encuentra en Nicaragua, hizo un llamado a su pueblo. Un llamado a todo nuestro pueblo, sostener la resistencia, sostener el paro, sostener la movilización permanente pacíficamente. Somos un pueblo pacífico. No vamos a golpear, no vamos a violentar, no vamos a matar, no vamos a herir, vamos a resistir estoicamente. Y eso será el gran ejército que venza la perversidad que se ha montado en nuestro país. Y que no vuelvan los que en el pasado reciente desaparecieron jóvenes y asesinaron jóvenes y ahora quieren ser los voceros de ese grupito de facto. En ese sentido, nuestro pueblo siempre saldrá victorioso, siempre saldrá vencedor. Pese a la desinformación y a la represión, reportes de prensa dan cuenta de que las organizaciones sociales mantienen el llamado a la huelga general y a la resistencia popular. Daniel Díaz Cantayops, Redacción Internacional.